bueno gente aquí estamos un día más en metalla solid 5 de phantom pain vamos a hacer esta vez misiones secundarias pero ya terminamos el modo historia y las misiones extremas ahora vamos a hacer práctica de tiro al blanco vamos a hacer todas las plataformas vale y vamos a empezar haciendo la plataforma médica que es la primera de todas la que voy a hacer y luego haremos la otra esto gente ya os digo hay que tener mucha calma vale tranquilidad vamos a hacerlo todo en un vídeo vale todo vamos a ir haciendo en un vídeo así que bueno vamos a ver qué tal y esto pues para que os sirva de ayuda también porque quiero ayudaros también a vosotros yo solamente es para enseñaros como esto es como una especie de guía vale para enseñaros cómo vamos a hacer lo de lo del blanco al tiro hay mucha gente que se pierde no sabe dónde está probable aquí estamos para enseñaros cómo se hace como estáis viendo por la monster beige ya está completa no la tenemos entera creo que podemos cambiar el color que queramos lo que pasa que este color me gusta y no se lo cambio vale empezamos por la plataforma médica el blanco artigo lo vamos a hacer aquí esta es una de las más fáciles empezamos por la más fácil primero y luego empezamos por las más difíciles venga vamos allá como estáis viendo por los pone cinco minutos de tiempo hay que hacerlo antes de esos cinco minutos y tenemos que romper 35 como estáis viendo están todas juntas en verdad es fácil está la de médico pero tenemos que saber encontrarla vale ahora fijaos me quedan pocas no me quedan cinco estar aquí abajo las demás vale vale ya lo hemos completado la plataforma médica y bueno vamos a pasar a la siguiente y bueno fijaos que aquí tenemos el coche vamos a ir en coche así vamos a llegar mucho más antes lo que pasa que esto tarda mucho pero bueno para enseñaros la base madre pues mira me viene muy bien vale vamos a ver gente la siguiente que vamos a hacer va a ser esta plataforma de equipo de inteligencia bueno ya le ha marcado así que bueno vamos para allá está muy guapo esto es las plataformas vamos a hacerlas todas gente y bueno ya cuando la hagamos todas pues ya empezaremos con las misiones secundarias de verdad vale esto es muy importante hacerlo porque hay mucha gente que no sabe cómo se hace esto y bueno pues yo por eso estoy aquí para mostraros cómo se hace la verdad que las primeras son fáciles pero luego las últimas son complicadillas tenemos que buscar bien los tiros al blanco hay que hacerlos bien son placas de disparo se la llaman placa yo le llamo placa ya estamos llegando solo nos queda una recta y ya llegamos en cada plataforma ya estáis viendo que hay un coche y eso viene muy bien para conducir bueno gente y al final también os enseñaré cómo se teletransporta uno con las cajas vale porque con las cajas podéis ponerlas y os podéis teletransportar directamente vale pero bueno eso ya lo enseñaré en el final del vídeo vale cuando hagamos la última plataforma podemos cambiar de una base a otra y muy rápido por la caja 300 metros ya nos queda poco y aquí estamos ya vale me bajo aquí ya estupendo esta está aquí arriba tenemos que subir aquí arriba tenemos que encontrar la forma de subir ahí arriba pero claro luego al bajar hay que tener cuidado porque hay mucha gente que se puede matar hay muchas veces que ha pasado eso a mí no me va a pasar más porque ya como ya he hecho esto pues ya está bueno ya estamos llegando venga tenemos que subir arriba vamos a ver cómo me sale este espero que me salga bien práctica práctica del tiro al blanco venga vamos estoy callado gente porque estoy concentrado ahora estoy concentrado no porque si no porque no quiero liarla vale las demás están abajo esto es como un recorrido de gente vale por aquí tiene que haber más por aquí abajo claro todas están abajo una vez que eliminamos la de arriba luego tenemos que venir abajo como estáis viendo vosotros si me seguís los pasos por lo hacéis igual que yo nos quedan cinco eh nos quedan pocas las tres últimas creo que están aquí abajo si están aquí y bueno aquí ya voy a hacer un corte para pasar a la siguiente vale aquí es donde voy a cortar gente si no se me va a hacer muy largo el vídeo y va a ser jodido vale aquí estamos en la plataforma de desarrollo de base esta es la siguiente vale así que bueno voy a cambiar la hora gente porque no quiero hacerlo de noche lo quiero hacer de día no me interesa hacer de noche esta misión por lo tanto mejor se ve de día no que de noche eso está claro bueno habrá gente que quiera hacer la de noche y otro de día yo la voy a hacer de día vale vamos a ver tenemos que subir por aquí ya se van poniendo complicadas eh las misiones así que bueno esta es complicadilla eh pero bueno vale ahí abajo está estupendo como estáis viendo pues ponen munición infinita y eso está muy bien porque así no se acaban las balas vale perfecto nos queda la mitad podría bajar y hacerlo abajo pero es mejor de hacerlo desde arriba porque de arriba se ve mucho mejor como estáis viendo me quedan tres eh venga ah mira ahí abajo hay dos más vale no creo que me haya dejado alguna no hay que mirar bien siempre mirar bien por toda la zona por si nos dejamos alguna me queda la última y no sé dónde está eh no me acuerdo dónde está vamos a ver tengo que buscarla eh pero bueno lo más importante es hacerlo como yo lo he hecho no me tenía que haber tirado para abajo porque ahora no sé dónde está la otra pero tengo que encontrarla ahora eso es lo malo joder macho puede ser que esté arriba o puede ser que está abajo cualquiera sabe bueno hay tiempo de sobra no hay ningún problema dos minutos 20 está está bien el caso es que vamos bien de tiempo eso es muy importante la verdad me gustaría cruzar desde ahí hasta allí es que creo que me he dejado alguna eh ahí creo que me he dejado la última y no sé por eso estoy mirando aquí abajo primero aquí abajo y luego arriba vais a ver tiene que estar aquí seguro ahí no está vale pues vamos a ver dónde si es que alguna que me queda tío y no sé dónde está eh lo más inteligente es subir arriba desde arriba se ve mucho mejor la verdad ahí mira estaba ahí coño estaba escondida ya está vais por lo que he dicho que es mejor no bajarse estaba arriba tío bueno la siguiente que vamos a hacer a ver a ver que la encuentre vale hemos hecho la plataforma de desarrollo de base vamos a hacer ahora la plataforma de la unidad de apoyo vamos a hacer este de tiro al blanco vamos a hacer este aquí bueno aquí como tengo el coche pues voy con el coche porque llego mucho antes con el coche así que bueno vamos allá ya como hemos marcado dónde está bueno no está tan lejos no no tenemos ahí al lado vale no va a faltar lo poco esto es muy importante hacerlo gente yo lo hago para que hay mucha gente que no sabe hacerlo y por eso me gusta a mí enseñaros esto ayuda mucho la verdad a mí me gusta ayudar a la gente que está trancada en las cosas y es muy importante eso y es muy importante eso bueno ya estamos llegando es un largo viaje pero bueno pensaba que estaba más cerca pero no está un poquillo lejos aunque bueno ya estamos aquí esto por lo menos así os enseño toda la base madre eso es también muy importante bueno aquí estamos gente plataforma de unidad de apoyo vamos a hacerlo este es están todos muy juntos como estáis viendo este puede ser uno de los más fáciles vamos recarga rápido están en fila india como estáis viendo lo suyo es primero disparar a los de abajo y luego los de arriba vale me quedan cuatro y esos cuatro están a ver hay que mirar bien siempre mirar bien aquí están vale vale me queda me queda uno ese creo que está en la punta arriba vamos a mirar allí está lo veis vale y aquí pues gente voy a hacer un cortecito ya para que no se me haga tan largo el vídeo y vamos a seguir con la siguiente plataforma de Blanco Artiro vale aquí he hecho el corte vamos a continuar gente ya nos quedan pocos vale esta vez vamos a hacer plataforma de id que la plataforma de id la tenemos aquí al lado así que tenemos que subir venga esta es complicadilla pero bueno si me seguís a mí los pasos pues lo haréis vosotros igual cuidado como mola como sube Big Boss por aquí es increíble vale vamos a ver tenemos que subir aquí arriba de hecho hay que mirar bien siempre donde están las placas donde van a salir las placas y todo esto es grandísimo esto es súper grande bueno vamos a continuar venga plataforma de id vamos a hacerla como estáis viendo están detrás de eso ahora aquí abajo hay otro para lo suyo bajas por aquí por aquí arriba creo que me he dejado alguno sí míralo y ahora pasamos por aquí esto al principio me costó mucho trabajo hacerla pero como ya sé cómo se hace vale le podemos pegar puñetazos como estáis viendo también ahí abajo hay otro vale bajamos y aquí arriba como estáis viendo hay dos más mira uno y dos aquí hay otro y ahora nos damos la vuelta veis por lo que os digo que es difícil hay que mirar bien vale están todas algunas están escondidas otras no seguimos avanzando fijaos esta que esta es la más difícil mira la veis allí allí está vale y aquí hay otra que está muy escondida ¿estáis viendo? vale continuamos echamos ahora por aquí casi me caigo madre joder con el hierro de los cojones vale ahora tenemos que seguir subiendo con cuidado porque aquí nos matamos si nos podemos matar es una de las más complicadas ya os lo digo vale ahora tenemos que bajar por aquí resulta que están están por aquí las placas hay una aquí y otra aquí y ya nos damos la vuelta porque ya por ahí no se puede echar tenemos que echar por aquí por la izquierda ahora nos quedan cuatro bajamos a tope sin miedo y aquí abajo tienen que estar las cuatro aquí está ya solamente nos queda una esta es la última bueno estáis viendo ¿no? es jodido pero bueno se puede hacer bueno vamos a hacer la siguiente vamos a hacer un cortecito aquí vale voy a hacer un corte sí y entonces pues seguimos con la siguiente plataforma vale aquí he hecho el corte ya vamos a ver vale gente os voy a enseñar primero la que voy a hacer vamos a hacer la de combate ¿vale? plataforma de combate y después nos falta la de comando vale vamos a ver y ya os enseño eso que os he dicho de la caja ¿vale? de teletransportarse venga plataforma de unidad de combate vamos a hacerla vale siempre importante mirar por todos lados por si nos dejamos alguna ¿vale? que puede estar escondida mirad ahí arriba estáis viendo las que están escondidas pero primero vamos a romper estas que hay aquí vale y ahora las de arriba vamos a subir vale tenemos otra nos queda poco ya vale nos quedan dos ya está se terminó solamente nos queda una plataforma gente vamos a hacerla pero os voy a enseñar lo de la caja ¿vale? que de esto hay mucha gente que no sabe hacerlo vale pues yo lo voy a explicar cómo se hace lo de teletransportarse de un sitio a otro ahora eso sí hay que tener mucho cuidado al bajar que puede ser una caída muy harta y nos podemos matar vale bueno voy a hacer aquí otro corte gente sí vamos a hacer un cortecito aquí ahora vamos a hacer plataforma de comando plataforma de comando vamos a hacer este vale aquí gente es donde voy a poner la caja esta es la última de todas la que tenemos que hacer no tengo caja por lo tanto tengo que mandarla armas y vale aquí tengo que mandarla para que me la traigan porque no tengo y nos podemos teletransportar vale le damos bueno ahora os enseño cómo se hace como estáis viendo pues tengo aquí a mi perrito Lili no hace falta para hacer estas misiones pero bueno ya nos queda la última plataforma por hacer de tiro al blanco así que bueno vale como estáis viendo caja de cartón la ponemos aquí quítate Lili que si no no puedo vale mirad la ponemos aquí le damos al triángulo y ahora podemos cambiar a la plataforma que nosotros queramos vamos a la plataforma de comando estáis viendo un camión viene de teletransporte nos lleva para allá y se hace en dos segundos lo que viene siendo la teletransportación de donde queramos llegar aquí estamos gente venga vamos allá esta es la última vamos a hacerla plataforma de comando aquí fue donde nos reunimos con Conócelos al principio en esta plataforma joder macho es que claro le estoy dando a hierro no puede ser venga hombre vamos vamos nene vale arriba estoy viendo otra y aquí abajo hay otra vale es que es costoso al principio es costoso pero bueno desde aquí creo que lo voy a ver mejor vale apuntando mejor porque si no ahí arriba como estáis viendo tenemos cuatro más tres arriba tenemos que venirnos aquí porque de aquí podemos darle mejor como estáis viendo están escondidas ahí arriba esto con un francotirador sería mejor pero bueno aquí no podemos utilizar el francotirador eso es lo malo vale me quedan cuatro gente están aquí una aquí y otra aquí y me quedan dos que hay una arriba vale la otra está escondida vamos a ver tiene que estar por aquí ah mírala allí completada ya está bueno gente pues espero que os haya gustado así es como se consigue las plataformas de blanco artiro espero que os haya gustado os haya servido y bueno gente muchas gracias como siempre por el apoyo y bueno hasta la próxima y bueno hasta la próxima ya está Gracias.